de los honguitos, el sistema fungi, el reino fungi, el sistema de los honguitos. El reino fungi que está representado por los honguitos. Buenos días, profesor. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Comenzamos entonces, ¿Ya? Comenzamos entonces. Buenos días, profesor. Ok, venga ahí, este. Buenos días, profesor. ¿Te dices el video? ¿Sí? Profesor, ¿Qué es eso? Ahí está, el reino fungi. ¡Hongos! Son hongos. Vamos a ver el reino de los hongos. Sí, profesor. El reino de los honguitos. Ahí está el reino de los honguitos. Comenzamos entonces, ¿Ya? Por favor, atentos. Atentos, por favor, para que podamos avanzar. Atentos, chicos. El reino fungi es la clasificación donde se agrupan los hongos. En este se incluyen organismos como las levaduras del pan y la cerveza, los tizones, los moho de las frutas y los champiñones, muchos de ellos con formas y funciones que nos son familiares como seres humanos. Se trata de un grupo muy numeroso de organismos. Inicialmente se pensaba que en este había más de 100.000 especies y hoy en día supera el millón 500.000. Con lo que los hongos, al menos respecto al número de especies, representan el segundo grupo más grande después del de los insectos. Es importante destacar que los miembros de este reino comprenden más del 90% de la biomasa terrestre, sumada por los organismos prokaryotas e invertebrados, lo que los hace el grupo de organismos más abundantes sobre la Tierra en términos de biomasa del suelo. Así, los hongos están ampliamente distribuidos en la biosfera. Pueden encontrarse hongos en los hielos antárticos, en las playas y los bosques tropicales, en los paisajes nórdicos y en latitudes medias. Viven en el suelo, en el agua, en la superficie de montañas rocosas e incluso en agua de mar. Pueden ser parásitos de plantas, de peces, de insectos y de grandes animales vertebrados como los mamíferos, es decir, en todos los organismos vivos. Características del reino fungi Los hongos conforman un complejo grupo de organismos que, a pesar de las muchas diferencias que puedan tener entre sí, comparten algunas características destacables. Son organismos eucariotas. A diferencia de las bacterias y las arqueas, pero tal y como los animales y las plantas, los hongos son eucariotas, es decir, tienen un núcleo y sistemas membranosos que definen otros orgánulos en el interior de sus células. Aunque se clasifican en grupos diferentes, muchos autores están de acuerdo con que las células de los hongos son más parecidas a las de los animales que a las de las plantas, especialmente respecto a las características de sus orgánulos internos. Tienen pared celular La razón por la cual los hongos se clasificaban junto con las plantas tiene que ver con el hecho de que sus células, aunque no poseen clorofila, están rodeadas por una pared que las protege, así como las células vegetales. Sin embargo, las diferencias en la composición de esta pared son las que los separan del grupo de las plantas. Las plantas tienen paredes celulares formadas por un compuesto químico llamado celulosa, y los hongos tienen paredes celulares formadas por otro compuesto diferente conocido como quitina. Hay que recordar que este compuesto, la quitina, es el mismo material del cual están hechos los exoesqueletos de muchos insectos y mariscos, artrópodos, animales invertebrados. Son organismos césiles y multicelulares Con algunas excepciones, la mayor parte de los hongos son organismos multicelulares, es decir, están formados por varias células que de alguna forma están conectadas entre sí. Además, son organismos césiles, es decir, que tal y como las plantas, estos no pueden moverse y están siempre en el mismo lugar donde echan raíces. Son heterótrofos Las plantas son organismos autótrofos, producen su propio alimento, y los animales son organismos heterótrofos, se alimentan de otros organismos. Los hongos también son heterótrofos, y muchos de ellos obtienen la energía que necesitan para vivir de materia orgánica en descomposición o de desechos de otros organismos y no de otros organismos vivos. Tienen hifas y micelios Todos los organismos clasificados dentro del grupo de los hongos, es decir, en el reino fungi, tienen una forma muy curiosa de crecimiento vegetativo. Crecen a partir de los extremos de unos filamentos llamados hifas, las cuales pueden agruparse para formar un cuerpo conocido como micelio. Los micelios son, por tanto, las estructuras que se encargan de absorber la materia orgánica, el alimento que ha sido digerido externamente, desde el medio que los rodea. Las hifas que forman estos micelios se asemejan a unas hebras filamentosas. Las mismas están compuestas por tiras de células que están en contacto entre sí de una forma tal que los nutrientes absorbidos pueden fluir de una hacia otra sin muchos obstáculos. El micelio de un hongo, dependiendo de la especie, le permite crecer bien sea sobre el suelo, en el agua, sobre tejidos en descomposición, sobre tejidos vivos, etc. Clasificación Los hongos son un grupo monofilético, es decir, que sus miembros tienen un mismo ancestro común. Este grupo está compuesto por siete filos, citridiomicota, blastocladión micota, neocalimastigón micota, microsporidia, glomeromicota, ascomicota y basidiomicota. Filocitridiomicota. En este filo se agrupan organismos saprófitos y parásitos que pueden, además, ser unicelulares o filamentosos. Pueden formar micelios y se reproducen asexualmente formando esporas asexuales. Tienen dos clases, citridiomicetes y monobleparidiomicetes. Filo blastocladiomicota. Está compuesto por hongos que son parásitos de plantas y de animales y por algunos hongos saprófitos. Incluye organismos acuáticos y terrestres, cuyos ciclos de vida presentan alternancia de generaciones entre la fase haploide y la diploide. Solo contiene una clase, blastocladiomicetes. Filo neocalimástigo micota A este grupo pertenecen organismos que se encuentran en el tracto digestivo de muchos animales herbívoros, por lo que muchos de ellos son anaerobios, viven en ausencia de oxígeno o dos. Muchos producen esporas asexuales con uno o dos flagelos. Sus células, en vez de tener mitocondrias, tienen hidrogenosomas, unos orgánulos que se encargan de la formación de energía en forma de ATP. También conforman una sola clase, neocalimástigomisetes. Filo microsporidia En este filo se incluyen hongos parásitos de animales y de organismos protistas. Ya que las relaciones filogenéticas de este grupo no han sido completamente esclarecidas. Este filo no está subdividido en clases. Filo glomeromicota Estos hongos son hongos simbionticos, mutualistas obligados. Las especies pertenecientes a este filo se asocian con las raíces de muchas plantas y establecen relaciones simbióticas con ellas. Se dividen en tres clases arcaeosporomicetes, glomeromicetes y paraglomeromicetes y en cuatro subfilos mucromicotina, entomophtoromicotina, zoopajomicotina, quixelomicotina. Filo ascomicota También conocidos como los hongos de saco, los organismos pertenecientes a este filo pueden ser simbiontes en líquenes. Pueden ser parásitos o saprófitos vegetales o animales y pueden ser unicelulares o filamentosos. Se reproducen asexualmente por fisión, gemación, fragmentación o por esporas. Su reproducción sexual ocurre por medio de meiosporas formadas en unos sacos llamados ascos, los cuales pueden ensamblarse en estructuras o cuerpos, cerrados o abiertos, llamados ascocarpos. A este grupo pertenecen algunos hongos de copa, hongos de silla y trufas. Está dividido en los subfilos. Tafrinomicotina Sacaromicotina ¿Dónde están las levaduras? Pexisomicotina Muchos hongos formadores de líquenes Estos hongos también tienen distintas formas de vida y nutrición. En el grupo existen parásitos de plantas e insectos y también saprófitos. Muchos de estos son hongos filamentosos y pueden producir dos tipos de micelios, uno de células uninucleadas con un solo núcleo y otros con células dicarióticas con dos núcleos. Se reproducen asexualmente por fragmentación o esporulación. Su reproducción sexual puede darse por fusión de hifas o por fusión de dos estructuras reproductivas, una masculina y otra femenina. Es uno de los grupos más grandes e incluye a los hongos que contienen las rollas, los tizones, los hongos gelatinosos, los champiñones, los hongos globulares, los hongos apestosos y los hongos nido de pájaro, etc. Este filo se subdivide en otros tres subfilos. Pusiniomicotina, ustilaginomicotina, agaricomicotina. Reproducción en el reino fungi La forma en la que se reproducen los hongos es considerablemente variable y depende mucho de cada especie que se considere. Algunos pueden reproducirse formando nuevas colonias a partir de fragmentos de sus hifas y otros, en cambio, son capaces de producir cuerpos fructíferos, como los champiñones o las setas, que forman esporas. Para entenderlo mejor, tengamos en mente que en el reino fungi existe tanto la reproducción asexual como la reproducción sexual. Reproducción asexual en el reino fungi En los hongos podríamos hablar de una reproducción sexual simple y otra un poco más compleja. La reproducción asexual más simple tiene que ver con procesos de fisión, gemación y fragmentación. La fragmentación ocurre en algunos grupos y tiene que ver, como comentamos, con la multiplicación de colonias a partir de fragmentos de las hifas que forman sus micelios. La gemación es otra forma de reproducción asexual a través de la cual en una célula surge una especie de papila que se agranda y después se separa, formando una entidad independiente, pero idéntica, es decir, un clon. La fisión es característica de algunos hongos unicelulares, como ciertas levaduras, por ejemplo. Consiste en la formación de una célula nueva a partir de otra que se divide a la mitad. Otras formas de reproducción asexual más complejas implican la formación de esporas asexuales, es decir, esporas que han sido formadas por divisiones mitóticas o meióticas, por mitosis o meiosis respectivamente, y no por la fusión de dos células o gametos sexuales. Se dice que son más complejas porque los hongos que forman estas esporas, móviles o inmóviles, generalmente desarrollan unas estructuras más elaboradas para ello. Reproducción sexual en el reino fungi Casi todas las especies que se enmarcan en este reino pueden reproducirse sexualmente. Una diferencia importante de la reproducción sexual de los hongos respecto a la de otros organismos es que la membrana nuclear de sus células permanece intacta a lo largo del proceso. En los demás organismos se disuelve y vuelve a formarse. Plasmogamia, cariogamia y meiosis En los hongos la reproducción sexual ocurre en tres eventos secuenciales. Inicialmente, los cromosomas diploides 2N son separados en dos células hijas, formando un estadio haploide N. La plasmogamia consiste, entonces, en la fusión de dos protoplastos que contienen núcleos compatibles. Denominamos protoplasto a todo lo que está contenido en el interior de la pared celular, membrana plasmática y citosol con todos sus orgánulos. Esta fase produce una célula con dos núcleos haploides que no se han fusionado, evento que ocurre posteriormente y que se conoce como cariogamia. La cariogamia da lugar a un núcleo diploide, genéticamente diferente a los dos anteriores, dentro de una célula que ahora se denomina cigoto. Hay muchos hongos que son siempre haploides, y por ello, el cigoto es la única célula diploide de todo su ciclo de vida. Otros hongos, además, pueden permanecer mucho tiempo con células dicarióticas, con dos núcleos. Después de la cariogamia sigue la meiosis, que es el proceso de división celular por el cual se reduce la carga genética o el número de cromosomas por célula, por lo que se reestablece la fase haploide. Los núcleos haploides usualmente están en células que se convierten en esporas, meiosporas. ¿Cómo se encuentran los núcleos haploides compatibles? La plasmogamia puede ser conseguida mediante la producción de células sexuales especializadas o gametos, que pueden ser producidas por órganos sexuales pero se van a hacer desapogados. Vamos a dejarlo hasta aquí, este video, porque la parte que van a ver es un poquito más compleja, ¿no? Se lo voy a dejar solamente para que vean un rato, pero esto ya lo van a ver en biología. Hasta aquí nomás es lo que vamos a ver el día de hoy. Lo demás es más que todo de biología, para que lo vean y más que todo como le digo, esto sí ya no viene en los núcleos. Los núcleos de uno, el masculino, pasen al otro, el femenino, pero no producen células sexuales. Otros hongos fusionan sus gametangios para poder llevar a cabo la plasmogamia. Los hongos más avanzados, por otra parte, no producen gametangios, sino que las hifas vegetativas ejercen funciones sexuales y se fusionan, intercambiando núcleos. Nutrición Anteriormente, mencionamos que los hongos son organismos heterótrofos. De esto se entiende que, a diferencia de las plantas, estos seres vivos son incapaces de sintetizar su propio alimento a partir de la luz solar y el dióxido de carbono presente en la atmósfera. La fuente preferida de energía y carbono de los hongos son los carbohidratos, aunque obtienen nitrógeno a partir de la degradación de proteínas, y los hongos son capaces de absorber y metabolizar distintos carbohidratos solubles, entre ellos glucosa, silosa, fructosa, sacarosa, etc. Además, otros carbohidratos insolubles más complejos como la celulosa y la hemicelulosa, la lignina o el almidón también pueden ser descompuestos por la batería de enzimas digestivas que los hongos pueden producir. Como organismos heterótrofos, los hongos pueden clasificarse de acuerdo con la forma que tienen para alimentarse. Algunos son saprófitos o descomponedores. La saprotrofia consiste en la digestión externa de materia orgánica en descomposición a través de la secreción de enzimas digestivas y luego absorberla a través del cuerpo formado por las hifas. Otros hongos son parásitos, por lo que obtienen su alimento a partir de los tejidos del organismo del que son huéspedes, lo que muchas veces puede ser perjudicial para la salud de éste. Otros hongos son simbiontes y coexisten en un mismo organismo con un alga, formando lo que se conoce como un líquen. El alga es fotosintética, autótrofa, y el hongo es heterótrofo, por lo que el par tiene un modo de alimentación que podríamos considerar mixto. Algunos forman unas estructuras llamadas micorrisas, que también son parte de una relación simbiótica entre las raíces de una planta y un hongo. Estos intercambian nutrientes con su compañero fotosintético y le aportan ciertos beneficios. Ok, muy bien. Vamos a... Vamos a ver... Ahora vamos a ver la ficha. Ok. El reino fungí, como ya lo hemos visto en este video, bien amplio, bien detallado, como le digo, hemos visto algunos términos como la meiosis, la mitosis, eso lo vamos a ver más adelante todavía, ya finalizando el año cuando lleguemos a biología, propiamente dicho. y... Profesor... Vamos a ver el tema. A ver, por favor, estamos en clase, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? Dime, dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Comencemos. Entonces, el reino fungí o el reino de los hongos, gracias a Whitaker, él es el... él es el que indicó esta división. Recuerden que hasta hace un tiempo el reino de los hongos todavía no existía como nombre, ¿no? Como un nombre. Se pensaba que eran dos reinos, vegetal y animal, nada más. Whitaker, en 1969, hace justamente una publicación muy interesante de que los hongos, así lo denominó, no son plantas, son otro tipo de reino muy distinto y es por eso hizo la división de los cinco reinos y él específicamente habló del reino fungí y es por esa razón que se le conoce como el padre de los hongos o el padre de la micología, que es la ciencia que estudia a los hongos, la micología, ¿ok? Micología. Con C, micología. ¿Cómo son los hongos o el reino fungí? Simplemente son eucariotas, son células eucariotas, son heterótrofos, es decir, que buscan su alimento, son pluricelulares, muchas células, son unicelulares en algunas cosas como la levadura y su reproducción es mediante un proceso llamado esporación, es decir, mediante esporas, botan pequeños huevitos como se dice, que son esporas y de esa manera se reproducen. ¿Cuál es el que la función principal de los hongos? La gran mayoría desintegra los microorganismos y o descompone los microorganismos. Eso es justamente una de las funciones principales de los hongos, ¿ok? De los hongos. Otra cosa muy importante rápidamente es de que los hongos se utilizan mayormente para todo tipo de industria, inclusive la alimenticia. Por ejemplo, los champiñones que se utilizan para lo que es la elaboración de la pizza, ¿sí? De la pizza son unos hongos comestibles, ¿no? Hay hongos también venenosos, obviamente, pero los hongos comestibles, por ejemplo, el champiñón son muy ricos. Otro hongo muy caro, vamos a decirlo así, es la trufa. La trufa también es un tipo de honguito un poquito caro, caro, vamos, bien caro para poderlos, para poder también alimentarse. Es una alimentación muy exclusiva. En la agricultura, ¿cómo se utilizan los hongos? Bueno, para los moos, para lo que es efecto de abono. En la industria, por ejemplo, para hacer la elaboración del pan, la levadura es un tipo de hongo. En la medicina, chicos, muchos de los hongos se utilizan para hacer medicina, por ejemplo, el hongo penicilinium, donde el cual se saca la penicilina es un descubrimiento muy, muy importante. ¿Ok? Para lo que es el tratamiento de enfermedades. ¿Ok? No todos los hongos son iguales, chicos. Hemos visto en el video que no todos son iguales. Hay distintas formas de clasificar los hongos. Nosotros, el día de hoy, solamente vamos a ver una clasificación más simple. ¿Ok? Luego vamos a ir viendo más compleja, o sea, un poco más difícil. Esta división es de, en cuatro grupos, en cuatro grandes grupos. Los ascomicetos, los basidiomicetos, los sigomicetos y los deuteromicetos. Los ascomicetos tenemos a las levaduras, como la del pan, que se utilizan para elaborar la cerveza, el vino, etcétera, etcétera. El penicilinium, que también se utiliza para la elaboración de la penicilina como una de las medicinas innovadoras del siglo XX, lo cual conllevó, chicos, justamente a desarrollar, a través de la penicilina, a desarrollar la cura de muchas enfermedades. Increíble, ¿no? Un solo hongo puede hacer tanto beneficio, ¿no? El penicilinium, ¿no? El hongo que da origen a la penicilina. Ok, tenemos en este grupo a los hongos, más que todos se utilizan. Hay hongos buenos y hay hongos malos, ¿no, profesor? ¿Perdón? Hay hongos buenos y hay hongos malos, Hay hongos buenos y hay hongos malos, vamos a decirlo así, así es. Los hongos malos, ¿cuáles son? Aquellos que son producidos por la falta de higiene, la suciedad, por eso es importante lavarse las manos, bañarse bien, porque a veces los hongos pueden estar en cualquier parte de tu piel, si es que no tienes la debida, la debida, el debido cuidado o el aseo, como se le conoce, los basidiomisetos, basidiomisetos significa que tienen forma de copa, copa, una capucha, los basidiomisetos tienen una forma de capucha, ¿ya? La capucha. Tenemos aquí, y esto justamente hace que lo podamos diferenciar. Ahora, si el hongo, chicos, si el hongo tiene una capucha, el famoso cabeza de honguito que le dicen, si el hongo tiene una capucha y esta es de uno o dos colores, estamos ante un hongo que es bueno, vamos a decirlo, que no es dañino. Uno de ellos es el champiñón que se utiliza para comer y se utiliza en las pizzas para poner como ingrediente. Pero, mientras más colores tenga este cabecita, si la coloración es bastante colorida, bastante cromática, vamos a decirlo así, o sea, está el verde, rojo, amarillo, azul, todo, hay un montón de colores, chicos, no toquen ese hongo porque esos colores son pigmentos de veneno, ¿ya? Son pigmentos de veneno, o sea, los hongos que son muy coloridos, o sea, que tienen la capucha con color blanco, rojo, azul, amarillo, bien coloridos, esos son hongos venenosos, los hongos venenosos normalmente son hongos bien coloridos, porque es así, ese color es la pigmentación venenosa y de esa manera atrae a su presa, atrae a cualquier animalito que lo quiera comer y lo envenena y el hongo desintegra a ese animalito finalmente, ¿ya? Así que los hongos venenosos normalmente, la mayoría de hongos venenosos chicos son normalmente coloridos, son bien, bien coloridos, ¿ya? Mientras que los hongos blanquitos, blanco con marrón o blanco con marrón, o sea, menos colores, son comestibles como el champiñón, el champiñón viene normalmente blanquito, marrosito, ¿ok? Meo cremoso. Pero, me fijaron que algunos, algunos champiñones no se comen, o sea, no todos los champiñones son comestibles, algunos no se comen. Ah, bueno, dicen eso porque el champiñón que no se come en realidad no es un champiñón, es un hongo, un hongo con esa característica de capucha colorido y eso ahí es venenoso. En realidad no es un tipo de champiñón, es un tipo de hongo de tipo basidomiseto que tienen justamente el basidio. Basidio, ¿qué cosa es? La capucha, esa de hongo, se llama basidio, ¿ya? Y como todos tienen esa forma, se le dice que todos son como champiñones, ¿no? Pero no todos son champiñones, sino que tienen esa forma, nada más. Los champiñones son de esa forma, sí, pero... Ah, ya algunos tienen puertas de champiñones y son coloridos, ¿no? Son coloridos, esos son hongos venenosos. Son hongos venenosos. también uno de un hongo colorido es la... Amanita muscaria, hongo venenoso, dicen. Sí, acá Amanita muscaria, es el hongo venenoso. Ese es hongo, ese hongo es generalmente colorido, ¿sí? Un hongo colorido, ¿ya? O sea que tiene varios colores bien llamativos, los cuales, este, hacen justamente atraer, ¿no? Atraer, atraer justamente a la presa, ¿no? Los hongos venenosos generalmente son bien, bien coloridos, los de tipo champiñones, ¿ya? generalmente son esporas y son bien, bien, bien coloridos. Por ejemplo... Pero los champiñones atraen a un animalito si los animales quieren comelo, pero no les pasa nada, No les pasa nada, no les pasa nada. Observen, acá, miren, acá, le... le... A ver, les quiero mostrar un hongo, este, venenoso. A ver, vamos a... ¿Ven ustedes ahí la pantalla? Ahí está. Miren, este es un hongo de tipo venenoso. Ahí está. ¿Ven la coloración? Son bien coloridos. Es un hongo venenoso, por ejemplo. Sí. Yo no veo nada colorido, solo veo rojo. Sí, miren, es bien colorido. Rojo y blanco, bien colorido, o sea, colores intentos. O sea, es champiñón. Si tiene tres colores, profesor, ve. ¿Cómo es el champiñón? Y mira, ¿cómo es el champiñón? Anaranjado. Y mira, ¿cómo es el champiñón? No tiene colores llamativos. No tiene muchos colores, son poquitos. ¿Sí? Solo tiene blanco ahí. Sí, y mira acá, hay anaranjado, hay amarillo por ahí, el rojo predomina, y tiene casi la misma forma, ¿no? Te das cuenta que casi tiene la misma forma, la capucha. Esto se llama el vasidio. El vasidio, acá hay rojo. Sí, el vasidio es blanco, ¿ya? El vasidio. ¿Sí? Eso se llama justamente el sombrero, tiene un sombrero. Ojo, no todos los hongos tienen esta forma, esta es la forma que normalmente tú conoces del hongo. Hay otros hongos que son de tipo como una capa de polvo, parecen arena, parecen polvito. Estos son los sigomisetos. Los sigomisetos son los hongos que aparecen adheridos en los alimentos. Ustedes cuando dejan un alimento a la intemperie y ven que se pone blanquito así como esto, esos son hongos. Dime, ¿acaso este hongo tiene forma de capucha así como acá, el champiñón? No, es otro tipo de hongo. Es un hongo que se... Tiene el mismo color de ese. Esos son los famosos moh. Ah, son los desintegradores. Esos necesitan las frutas y se las comen. Claro, son los famosos moh. Se llaman moh. Esos son los hongos moh. Los moh están presentes tanto en el pan, en las frutas. Sí, se dice moh negro. Pero mal llamado moh negro. Bueno, en realidad, chicos, el moh negro comienza, ¿saben con qué color? Si yo no puedo haber visto una manzana que le salía una pelucita blanca. Blanca. Sí. Primero sale blanca. Yo no quería aceptarlo. A ver, chicos, atiendan. Pero profesor, pero ahí dice moh negro. No debería ser moh blanco. A ver, ¿por qué se le dice moh negro? Por lo siguiente. Este moh negro primero va a aparecer con pequeños puntitos blancos. Luego va a ser una capa blanca y a lo largo del tiempo recién se va a oscurecer y se va a volver negro. Por esa razón se llama moh negro. Pero mayoritariamente al comienzo es blanco. ¿Ya? No se llama moh blanco. Pero también tiene un proceso de moh. Claro. Primero es blanco y luego de ahí se va poniendo marrón, luego un poquito ocre y al finalizar es negro. Negro. Sí, negro. Totalmente negro. Se ennegrece totalmente. ¿Ya? Y es por esa razón se llama moh negro. Ya cuando está negro es porque este moho ya ha abarcado todo la fruta, todo el pan. ¿Ya? Cuando está blanquito todavía recién está comenzando el honguito. Luego se pone verdoso, amarillento y llega a ser negro esa capa. ¿Ya? O sea, cuando ya llega a ser negro ya se lo comió todo. ¿Perdón? O sea, cuando ya llega a ser negro ya se lo comió todo. Sí, ya prácticamente está todo podrido. Está todo podrido. Ok. O sea, ya abarcado todo. Ya no se puede utilizar. La manzana, la pera, la mandarina ya no se puede utilizar. O sea, la fruta es inservible ya cuando llega a ser totalmente negro. Ok. Tenemos, por último, algunos hongos que no son ni de este tipo. No son como la levadura y tampoco no son como los champiñones. Estos hongos son netamente de tipo de tipo de la piel que causa enfermedades a la piel. Estos honguitos son dermatológicos, o sea, a la piel. Y son los llamados deuteromicetos que son también llamados hongos imperfectos o hongos malos. Son los que causan las enfermedades. Estos son los famosos hongos malvados para el ser humano porque pueden causar desde pequeñas molestias, pasando por picazones, heridas, y hasta la muerte. ¿Sí? Puede llegar a esto. ¿Ya? Comenzamos por las infecciones más leves que son picazones. El famoso pie de atleta que te pica el pie. Si te estás rascando el pie, ahí te pica el pie. Hay un hongo, un hongo de tipo deuteromiceto que es justamente un hongo que se aloca en la piel. Pero eso sí tiene cura, ¿no? Ah, claro. Sí tiene cura. Como les digo, estos hongos pasan desde una simple comezón y pueden llegar a formarse hasta inclusive algo lo más grave, la muerte. Pero esos son otros tipos de hongos. Ojo, todavía no llegamos a ello. Los honguitos más leves que causan enfermedades son, por ejemplo, los de pie de atleta, el honguito que causa pequeña picazón. Otro honguito que es un poquito más grave que causa caída del cabello. Ahí ustedes ven la foto. ¿Ven ustedes la foto? Esa es la tiña. La tiña, la tiña del cabello. La tiña hace que se caiga te quedes pelado, ¿no? Claro, te quedes pelado. Y mira cómo se forma la piel. Un poquito de calvo. Esa es la tiña del cabello. También hay tiña del cuerpo. La tiña del cuerpo, chicos, es igual manchas en la piel, en el cuerpo. Y la candiasis, que es un poquito más grave, profesor. ¿Qué cosa es la candiasis? Es un hongo que te da aquí en la boca. Ah, no, esto no, no. ¿Huele? Huele mal, el mal aliento. Pero, ojo, chicos, si esto llega a agravarse, te puede causar heridas. Y si no se cura, te puede causar pequeñas perforaciones. Y si no se cura, ahí sí puede llegar a un extremo a morir, porque si estás sin esta parte de la piel, puede causar la manita muscaria es un hongo venenoso. Claro. ¿No? Sí, la manita muscaria es un hongo venenoso. Están los... Están las separadas. Entonces, son otro tipo de hongos. No son, no son como los sombreritos, no son como lo que hace la fruta, son otro tipo de hongos que son asociados al hombre, al ser humano, a los microorganismos. ¿Ok? Son otro tipo de hongos. ¿Ya? Son otro tipo de hongos. ¿Hasta las mujeres, profesor? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. O sea, es igual para todos. Ajá, así es. Es igual para todos. Esos hongos, ¿por qué aparecen? A ver. ¿Por qué aparecen? Por falta de higiene. Por falta de higiene. Por último, hay otros honguitos ya en el reino de la... Junto con el reino plantae que son hongos que son colaboradores, vamos a decirlo así, que son beneficiosos. Los líquenes, que es una relación entre una alga y un hongo y la micorriza, que es la relación entre un hongo y las raíces de la planta. Gracias a esta relación de hongo-raíz de planta, que es la micorriza, se utiliza para fertilizar el suelo. Si un suelo está desértico, no crece nada, aplicamos esta técnica que se llama la micorriza y automáticamente, poco a poco, ese suelo se va fertilizando. Eso quiere decir que plantamos algo e inmediatamente va a empezar a crecer. En cambio, en un lugar desértico, seco, no sucede eso. Por más que le eches agua, no sucede eso. ¿Cómo solucionas ese problema? Con la micorriza. ¿Ya? La micorriza. Ok, chicos, vamos a comenzar la aplicación. Muy bien. Antes de comenzar. Ah, la micorriza hace fertilizante. Vamos a tomar asistencia. Ya, vamos a tomar asistencia. Vamos a tomar asistencia, profesor. Ok. No se muevan, por favor, no salgan de la sala. Éramos más todavía, no sé por qué. Ahora somos 20. 18, éramos 20. Pero bueno, ya es responsabilidad de cada uno. Tienen que quedarse hasta el último. la clase. Tema 3. Tema 3. Ok, chicos, ahora sí, por favor, ya pueden activar sus micrófonos. Listo. Bien, hacemos entonces. Ya, profesor. ¿Cuál es el nombre de la ciencia que se encarga del estudio de los hongos? Ah, ya. La B, micología. 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 Muy bien, Génesis. Muy bien, Nicolás. Naomi. Micología. Mico, prefijo de hongo. Micología. Micología. Es lo que Huitaiker justamente es el padre de la micología. Huitaiker. Toda enfermedad producida por hongo se le conoce como Micosis. Muy bien, amigos, prefijo. Mico, hongo. Micosis. Muy bien, el mismo T, fijo. Micosis. Micosis. Muy bien, muy bien. ¿Qué tipo de nutrición presenta un hongo? Heterotrofa absorptiva. Heterotrofa absorptiva. ¿Qué es heterotrofa absorptiva? Porque absorbe. Heterotrofa significa que se alimenta de otros organismos. ¿Ya? Y que absorptiva significa que absorbe. Absorbativa. ¿Ya? Acá está absorptiva. Absortiva. Absortiva. Que absorbe. Listo. Cuatro. ¿Cuál es el rol que cumplen los hongos en el ecosistema? Desoponedores. 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 Rodrigo Matías. Muy bien. Desoponedores. Descompone. Descompone. ¿Y qué tal si no estuviera la palabra descomponedores? ¿Cuál hubiera sido otra palabra que también es lo mismo? Desintegradores. Desintegradores. Muy bien. Desintegradores. Si no hay la palabra descomponedores puede estar la palabra desintegradores. Es lo mismo. ¿Está claro? Desintegradores. O sea, es un sinónimo. Es un sinónimo. Descomponedores o desintegradores. Es lo mismo. Es un sinónimo. Ok. Cinco. Es un ejemplo de hongo comestible. Champañón. El champiñón. El champiñón. El champiñón. El champiñón es bueno pero es el que inyectan. ¿No? El penicillón es un hongo medicinal. Medicinal. ¿No hay respuesta a la pregunta uno? ¿No la podemos ir a ver? La letra B. La letra B. Micología. Micología es la uno. Así es. Micología. Uno B. Uno B. Dos D de dedo. Tres C de casa. Cuatro C de casa. Tres C de casa. Cinco E de nana. E de elefante y E. Y E de nana. E de helicóptero. El helicóptero no es de H. Pero se suena con E. Seis. ¿No es un grupo de clasificación de los hongos? Rotista. 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 Rotista del otro reino. Así es. Acaba de ver los acomisetes, los vaciomisetes, los acomisetes, y los de autonomisetes, ¿no? Deu significa la piel, ¿no? Ok. Siete. El protista obviamente que no era. Siete. La levadura es un hongo perteneciente al grupo. Acomisetes. Acomisetes. El champiñón es un hongo perteneciente al grupo. Sidiomisetas. Sidiomisetas. Sidiomisetos. El champiñón. Sidiomisetos. Yo quería decirle eso, pero no podía hablarlo. Profesor, yo ya lo sabía. La C, la C. La nueve. Los hongos presentan célula ya que poseen núcleo. Si poseen núcleo es porque son células eucariotas. Eucariotas. Ojo, chicos. A ver. La clase pasada que vimos es el reino monera, ¿no? Protista y monera, ¿no? Ok. El reino monera, el reino monera de las bacterias es el único reino que era prokariota. Prokariota. Porque su célula no tenía núcleo. Mientras que los demás reinos, o sea, el animal, el vegetal, el hongo, son eucariotas. Células que presentan núcleo. Células que presentan núcleo. Eucariotas. Núcleo. Núcleo. Eucariotas. ¿Y es? ¿Es una enfermedad causada por hongos? Célula atleta. Célula atleta. Muy bien. Célula atleta. ¿Rofelas trampión? Una bacteria. Enfermedad de Chagas, otra bacteria. La tuberculosis, bacteria. La malaria, polonismo, bacteria. No sé qué es la enfermedad de Chagas. ¿Qué te pasa cuando tienes enfermedad de Chagas? Enfermedad de Chagas, de Chagas, bueno, se le dice así por la ciudad donde se originó en Chagas, allá en Asia. Chagas, Asia, si no me equivoco. Y que presenta bastantes erupciones como llagas. Como si te hubieras quemado, presenta llagaduras así. Horribles. Es horrible la enfermedad de Chagas. Puede causar la muerte. El champiñón está ubicado en el grupo. ¿Cuál fue el grupo está ubicado en champiñón? Champiñón, Basti, Domicetes. Ya terminé. La letra C. A ver, repetimos la letra C. La 7, la letra D de dedo. La 8, la letra C. La 9, la C. La 10, la B. ¿Correcto? 10, la B. Listo, chicos. Para terminar esa parte, recordar que aquí... ¿Qué es el modo negro? ¿Qué es el modo negro? ¿Qué es el modo negro? El modo negro es... Porque yo cuchicé y moho, pero no... Porque era negro, porque se vuelve negro al final. Comienza con color blanco y se vuelve negro. Tiene una capa de arena. Profesor, acá dice también la tiña del área de la ingle. Así es. Ok. Eso es malo, ¿no? Chicos, la actividad de extensión de tu tarea en la tiña, lo que van a leer ahí es una enfermedad causada por un hongo la cual ataca a cualquier parte del cuerpo. Puede ser en el pelo, en el cuero cabelludo causando perra de cabello y pequeñas llagas, así como han visto en la foto. En la piel causa bastantes manchas bien, 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 bien feas. Se causa ulceraciones, picaciones bien intensas. A ver, ¿qué pasa, Nicolás? ¿Quién estaba? Profesor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para terminar, explicar, chicos. A ver, silencio para todos. La actividad de extensión es, le vas a leer este texto y me vas a responder estas tres preguntas. Sencillo. Si te alcanza espacio acá, bien, si no, en tu cuaderno aparte. Me pones ahí, tarea, ¿no? Y la evaluación como pueden ver es un crucigrama, un crucigrama bien sencillo, biograma. Chicos, para que entiendan, la 1, la 3, la 4, la 6, son, por ejemplo, son este de arriba hacia abajo. comienza, la primera letra comienza por donde está el número, de arriba hacia abajo. En el caso de la 2, 7, 5, 8, maybe 10, es de izquierda a derecha, como se escribe normalmente, de izquierda a derecha. muy bien, muy bien, chicos. Ahora sí, cualquier consulta, cualquier duda, ok, si no, ¿cuál sería la, cuál sería la, la, la respuesta a la pregunta 3 en el biograma, para que no metes en el modo negro. El modo negro, el grupo pertenece, acá están. Pertenece al sigo miseto. Sigo miseto. Sigo miseto. Sigo miseto. Sigo miseto. Ok. Listo, chicos, cualquier consulta, cualquier duda, nos estamos viendo, cualquier consulta adicional, me la hacen saber. Y otra cosa, por favor, pónganse al día. Hay muchos, que les están mandando mensaje, ¿no? Por favor, pónganse al día, en esta unidad número 3. Ya estamos en el tercer tema, y no es posible que muchos de ustedes no me hayan mandado, completo, su temática, o simplemente no me hayan mandado. No sé, yo siempre envío mi tarea. Solo, para los, estoy hablando para los que no me han mandado, ¿sí? Muchos de ustedes no me han mandado. Felicitaciones a los que sí me han mandado, y les he indicado, que está correcta su tarea, ¿ya? Ok, chicos, nos estamos viendo, y por favor, a los, a todos, a todos en general, ponerse responsables al respecto, ¿ya? Cuídense, chicos. Ya, profesor, chao. Profesor, chao. Chao. Chao.